hola hola sean todos bienvenidas a un nuevo capítulo de mujeres de cine el podcast aquí hablamos de mujeres realizadoras mujeres directoras mujeres a la cabecera bienvenides a un nuevo capítulo de mujeres de cine bienvenides a este experimento que voy a estar haciendo vamos a ver cómo nos va y es que como pudieron notar yo creo no habíamos tenido capítulo hace mucho rato mucho rato y no no estamos enojada con la camila lo volvemos a recalcar siempre sino que la vida está difícil cabres no nos hemos podido juntar piensen que tenemos que darnos el tiempo de por lo menos dos horas para ver la peli démosle media hora más de pensarla o días de pensarla de investigar qué sé yo y además ahora que los dos estamos en la misma ciudad juntarnos entonces se nos ha puesto medio complicada la cita sound pero está todo bien eventualmente vamos a tener capítulo de larga duración pero para que este espacio tan bonito creo yo no muera se me le ocurrió la idea de hacer estas mini cápsulas y que vamos a estar haciendo van a ser capítulos más cortos en el que vengo básicamente yo con mi disertación es bueno la idea de estas cápsulas entonces es que voy a ir destacando contándoles un poco de mujeres que están dentro del cine y no necesariamente directoras porque hay un sinfín de trabajos y departamentos dentro de una producción cinematográfica y para dar inicio entonces dije por dónde empiezo y dije obviamente la escritura que es un infierno pero también es muy entretenido es donde nace todo y en algún momento me las quise dar como de bacán y dije un ya voy a buscar que guionista como que empezó todo o mejor si una chilena bueno me di mil vueltas y al final dije ya si te dicen guionista quién es la primera que se te ocurre y por supuesto que en nora efron como no como no nora efron que para quienes no sepan así le tiro un adelanto rápido para que se enganchen es la creadora de tienes un email cuando harry conoció a sally peliculones grandes comedias románticas que están en el imaginario de todes yo creo ya por nora efron entonces nació en nueva york un 19 de mayo de 1941 es era me enteré de hecho que nora efron ya no está entre nosotros desde hace un buen rato pero bueno era la mayor de cuatro hijas y las cuatro escritoras porque porque claro sus padres philip y henry efron eran dramaturgos y también guionistas de hecho hay grandes películas como de los 40 50 60 diría yo incluso que eran bien famosilla y como que les iba bastante bien así que estaba en el adn en las cuestiones por supuesto con esta grande influencia detrás nora entró a estudiar pero su licenciatura de ciencias políticas estudió en massachusetts 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 y después de graduarse trabajó brevemente como pasante en la casa blanca cuando kennedy era presidente esto no quise dejarlo fuera porque encuentro un dato muy fric que no lo vi venir pero bueno en paralelo solicitó ser escritora en newsweek pero después de que le dijeron que no contrataban escritoras mujeres terminó aceptando un puesto como cartera así es cabros fue como no eres mujer no puedes escribir anda a repartir el correo así que bueno ahí se la vio un buen tiempo pero la cuestión tiravo y como no se le permitía escribir dijo ok váyanse a la chucha los demandó demanda de gola luli y fue parte de una demanda colectiva contra la revista por discriminación sexual y lo choro que encontré es que todo este suceso bueno fueron publicado en un libro de limpo y en el 2016 sacaron una serie de amazon prime que se llama good girls revolt pero en chile y chile no está disponible en el amazon de chile que le dicen no estaba disponible pero usted vaya su bella pirata y obvio que debe estar de hecho creo que cuando corte esto voy a descargarle al toque porque me tinca y voy por esa historia ya después se metió a escribir por una revista satírica llamada monocl monocle y escribió sobre el new york post por supuesto en tono de sátira y la cueva que tiene logró llamar la atención de un editor y terminó ofreciéndole un trabajo en el new york post por supuesto que ella aceptó y mantuvo una carrera y como reportera de cinco años la buena por supuesto que se fue y se fue para arriba y empezó a crear carrera y empezó a sembrar muchísimas cosas y se empezó a hacer conocida y aquí es cuando revienta todo porque escribe una columna sobre digamos temas de mojaras entre comillas para square y en este puesto se hizo bueno se hizo reconocida como decía pero con el texto algunas palabras sobre los senos un ensayo humorístico sobre la imagen corporal que que la escucha la hizo conocida vuelvo a repetir como la niña entre comillas terrible del nuevo periodismo y es que claro era a ver no el fron era como una loca bien deslenguada como decía lo que pensaba tenía un humor digámosle que negro pero como súper punzante como que era shady quizás esa es la palabra no era es fron era shady decía las hueas como quería me hace acortar un poco de hecho viendo entrevista bueno guardando las proporciones pero como al mb era como quizá la estoy cagando no sé pero era como ese tipo de de persona que va y te dice lo que piensa y le importa una raja y cachai eso yo creo que era lo mejor de ella bueno así a medida de los 70 y casi por casualidades de la vida no era termina perdón no era reescribe un guión para todos los hombres del presidente junto con su entonces esposo era un periodista carl bernstein y si bien el guión no se usó para una película no fue filmado si lo leyó alguien quien fue de caeza y le ofreció su primer trabajo como guionista para una película que se iba a llevar a cabo hacia la tele esto este momento fue clave porque inicia su carrera como guionista o sea la loca escribió un guión f escribió un guión y no puedo parar más así como que la loca tenía las historias ahí necesitaba soltarlo en el 83 coescribe el guión de la película silkwood con alice arlen la película es dirigida al toque cachense con mike nick por mike nichols y protagonizada por maile strip pero la la peli para que a ver si les tengo no está basada en la historia real de karen silkwood la trabajadora de una planta nuclear en oklahoma quien descubre que su vida corre peligro cuando detecta una grave violación de seguridad efron y arlen su guionista fueron nominadas al oscar por mejor guion original en el 84 su primer guion que se hace peli o sea la buena así le la chunto al toque y aquí vamos a hacer una pausa en esta cabra seca super guion nos vamos a meter un tecito un tecito que no puedo dejar atrás porque gracias a esto se pega un hitazo en el 83 en hora de fron publica su novela gertborn como corazón en llamas como corazón que quema en la cual relata su matrimonio con carl bernstein y esto es lo que pasaba en el 79 nora estaba embarazada de su segundo hijo ambos son del mismo caballero y resulta me perdonan un segundo entonces como les decía ahora entonces estaba embarazada de su segundo hijo sus dos hijos eran del mismo caballero pero resulta que don carl no halló mejor momento para tener una aventura con nada más y nada menos que con margaret jay una amiga en común de ambos que además era hija del ex primer ministro británico james callaghan y en ese momento esposa del embajador británico en los eeuu excelente momento excelente momento para echarlo al remojo don carl bueno el hombre no se la llevan a pelas y porque con es con la novela que sacan ahora que a la caga todo el mundo hablando de eso obviamente que fue un best seller bueno lo criticaron por todos lados y como guinda de la torta este libro tiene su adaptación cinematográfica en el 86 nuevamente dirigida por mike nichols y protagonizada por la mismísima nuevamente meryl streep y ahora se suma jack nicholson un elenco viola leffron adaptó su propia novela al guión y y nada pues fue fue bien bullado la como les decía antes el nora de front tiene una lengua bien afilada y su mamá tenía un dicho que era como que todo servía como historia y esto fue casi que un mantra para ella porque en verdad usaba situaciones muy tal vez privadas y la exponía sin ni un pudor esta yo creo que es la novela y la peli donde más se nota heartburn les repito el nombre por si quieren ir a ver la peli yo vi un par de escenas en un docu del que le voy a la armada adelante y metí en cacaleta también voy voy a la bahía pirata porque tampoco la verdad no sabría decirles en qué plataforma estará si es que está porque es antigua 86 bueno más tarde y dejando toda esta pesadilla atrás nora de front escribe el guión de la comedia romántica cuando harry conoció a sal y la película estrenada en el 89 fue dirigida por rob reiner ahí cambio el director y bueno una película icónica una de las grandes exponentes dentro de la comedia romántica quien nos recuerda la escena en que sal y finge el orgasmo y que dato freak justo esta escena no sale de la pluma de frona sale de mc ryan ella dijo bueno y si hago el orgasmo allí mismo y como que los el director y los productores y no le preguntaban así como bueno de verdad haría y eso y se cagaba la risa sí obvio y bueno fue para mejor porque brillante idea todo el mundo se acuerda de esa escena icónica ya este mismo guión fue nominado al oscar en el 90 a mejor escritura y cachense posee aquí ya cuando llevamos dos nominaciones al oscar en cuanto 10 años 5 años pero bueno hasta aquí pura escritura puro sentada detrás del compu aquí viene su debut como directora era algo que se veía venir porque era una persona con una personalidad dominante no sé si todos los directores serán así a quizás son directores para poder darse el permiso de ser así o quizás si lo son así por dentro me estoy yendo en un volón tremendo porque sí pero bueno la hora de fron se tira el debut como directora con la película this is my life en el 92 nora y su hermana delia como les comentaba toda su hermana son escritorias también no todos son guionistas hay otras que se fueron más por el periodismo pero en este caso delia con ella escribió hartos guiones y escriben este basado en una novela de mc willitzer this is your life era el nombre de la novela y la película trata sobre una mujer que decide seguir una carrera en el stand-up después de heredar una importante suma de dinero de un pariente suena bien como que no me limitaría a verla a no verla perdón sonó pésimo pero bueno muy nora de fron habrá sido pero a la peli no le fue nada de bien cabros tuve unas críticas así horribles y bueno en rotten tomatoes tiene un 36 por ciento de aprobación así le fue muy 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 mal bien un bueno les voy a decir al tiro el nombre del docu saben porque voy a estar hablando harto de él hay un docu en hbo que se llama everything is a no everything is copy es un documental hecho por su hijo jacob bernstein con el caballero mal educado y bueno ahí está en hbo es un súper buen documental entretenido se hace rápido y en este documental no sé si es porque será el hijo que pero te hacen entender que igual como que intencionalmente hicieron que tuvieran malas críticas esta peli cachai como que hay un rumor en que por ser tan deslenguada tenía hartos enemigos evidentemente y como que querían echarla para abajo básicamente entonces ok aquí está como ahí entre la duda te deja por lo menos el documental en que quizá la película no está mala pero no sé juzgue usted vaya a verla this is my life del 92 un poco más adelante en el 98 nora efron estrena la película tienes un email ahí ella escribe el guión nuevamente con su hermana delia y también toma la cabecera y dirige también se dice que en su momento las críticas fueron bien malas pero cabros quien no ha visto tienes un email todos y si no la han visto todos saben más o menos de qué va protagonizada por mc ryan y tom hanks en una peli muy entretenida también como una clase de comedia romántica nora efron en su esplendor creo yo y bueno ahí en el documental también te hablan pues de de que no habían buenas críticas y que como que parece que no se llevaba muy bien con los críticos la cabra pero es buena película no me vengan a decir que una mala película vayan sola chucha bueno más adelante seguimos harto tiempo más en el 2009 nora vuelve a dirigir y coescribe aquí julie and julia me encanta esta película de nuevo aparece meryl streep como coprotagonista diría yo y claro en dicen que en esta peli como que ya se junta todo lo que ama julia me equivoqué todo lo que ama nora como la comida parís ya bueno y aquí un matrimonio que el de julia en este caso que es un matrimonio que se ama a pesar de tantos años y se respeta y se adora y que se yo y calza con su último matrimonio que déjeme buscar el nombre lo tengo por aquí de su último esposo su esposo nicolas pilegui él fue con él estuvo alcanzó a estar como 20 años y claro cuando hace julia en julia está con él y se dice que ella por fin como que se veía tranquila se veía contenta se veía plena y claro y se dice que esto lo representa mucho en el matrimonio de julia con no recuerdo el nombre de su esposo que era un matrimonio feliz en el fondo que no sé si algo que se ve tanto pero bueno ahí lo representa en esta película y que a mí me encanta si no han visto julian julia vayan a verla es muy entretenida y meryl streep y amy adams como que más necesitan vayan a verla muy buena un poquito atrás retrocedo en el tiempo de julian julia en anora se lo diagnostica con mielodisplasia esto tuve que googlearlo y se lo voy a decir por si no lo saben como yo esto es como un grupo de cánceres en los que las células sanguíneas inmaduras en la médula ósea no maduran o se convierten en células sanguíneas sanas espero que eso les diga algo el tema es que estaba muy muy enferma y ella decide no revelar su diagnóstico a ni amigos ni a colegas ni a nadie y es que estaba aterrada a que si se sabía que estaba enferma le iban a poner un freno a su carrera le iban a hacer bueno no le iban a dar plata para financiar ni un proyecto y esto ella lo supo el 2006 y el 2009 hace julian julia entonces claro la entiendo totalmente o sea si se hubiese sabido que ya estaba enferma dudo que le hubieran dado la plata probablemente todo eso hubiese tenido que salir de su bolsillo y si quería a meryl streep y amy adams hacer las cosas como corresponden no podía darse el lujo y me parece terrible terrible así como que esconder que estás enferma para poder hacer lo que te gusta como la hueá bueno finalmente el 26 de junio del 2012 nora efron muere en el centro médico o el cornel en manhattan de una neumonía como complicación de la leucemia que ya tenía y esto fue a la edad de 71 años muy triste en este documental que les comento everything is is copy entrevistan amigos y muchos como que se enojaban cuando saben que cuando se enteran que estuvo enferma porque ella hizo como una especie de plan en que los invitaba a comer no sé un tiempo cuando ella ya cachaba que no le quedaba mucho tiempo invitaba a ciertos amigos a comer y trataba de alargar los almuerzos y conversaba y todo esto era como una despedida pero sus amigos no sabían y no supieron hasta que murió entonces muchos estaban indignados en su momento pero pero bueno esa era una decisión de ella y de nadie más esa es como la conclusión que afortunadamente logran hacer ellos también pero claro o sea imagínense que sus amigos no se dieron cuenta de que estaba enferma días antes de su muerte o sea la loca como de dónde sacaba la fortaleza para aparentar si estaba muy muy enferma no lo sé una tremenda mujer bueno para cerrar voy a dejar como trivia que tiene su legado por supuesto muchas actrices como que les han hecho la ha mencionado en medio de discurso en los que agradecen premios o qué sé yo recuerdo entre ellas a él en mi rente pero también existe el premio honor a efron y que es un premio de 25 mil dólares otorgado por el festival de cine de tribeca para una escritora o cineasta y allí entre comillas con una voz distintiva el primer premio honor a efron lo ganó mira menos con su película farago ghost bang en el 2013 así que ahí hay un premio cabras el premio honor a efron voy pero eso es una tremenda mujer no la defra una de las pocas exponentes que en los 80 90 dio cara que estaba en papeles muy importante como el guión y la dirección tremenda mujer tremenda mujer un tremendo pero bueno gracias nora efron por todo el camino que abriste gracias por haber sido una gran referente por sacarte muy buenas películas muy buenas películas y nada porque ojalá les guste estas capsulitas dejen en comentarios que les pareció etiquétense a la camila para que podamos juntarnos para que porque traemos tenemos una peli ahí muy muy buena para hablarla y bueno comenten comenten si les gustaron las capsulitas a quien les gustaría que investigara para que les cuente y nos vemos a la próxima que estén muy bien chau 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 y y y y y y y y y